¿Quieres que me ríen? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¡Somos fuerzas de trabajo! Bueno, tenemos acá, visualizamos lo que está ocurriendo con el relleno del humedal por parte de la empresa constructora Galilea Este año tenemos la certeza de que este movimiento de tierra que tenemos entendido es sin autorización está marmando la anidación de las aves acá Nosotros tenemos una orden de investigar en la Fiscalía porque hicimos la denuncia ante la PDI que tiene un departamento de ambiente para poder lograr que se haga una investigación de esto La causa está a cargo del fiscal Juan Pablo Levedina Romo Está tipificado como delito por otros hechos porque ya sabemos que nuestra municipalidad no tiene hasta el momento ninguna ordenanza que regule este tipo de acciones de las empresas inmobiliarias El movimiento de tierra avanza día a día El día de ayer no había ese cúmulo grande de tierra que ustedes pueden ver ahora No hemos tenido respuesta, tampoco nos han llamado de la Fiscalía para darnos una respuesta de qué pasa con la investigación La empresa Galilea debe estar actuando en base al proyecto que hay circunvalación que tendría, como ya sabemos, la lamentable decisión de rellenar este lugar para hacer la carretera de doble vía para el tránsito de camiones pesados por el cual estamos todos movilizados también Hay una mesa de negociación, hay una promesa del Servio y del Minbu de hacer una evaluación de impacto ambiental de este lugar pero eso no nos va a servir de nada si la empresa Galilea continúa con estos trabajos Un llamado entonces a toda la comunidad valdiviana a nuestros vecinos más cercanos, pero también a los que viven a 10, 5, 15 minutos de aquí que le demos el valor a este lugar que hagamos respetar nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación sano y lleno de vida como es el que tenemos hasta ahora ¿Quieres que me ríe? Mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan ¡Somos fuerzas de trabajo! La riqueza no está en la inversión, sino en el trabajo Me siento como escarabajo, bajo un escupitajo La dignidad se nos ultrajo La ley de los frente y la demanda Gana más el que manda No son estadísticas, lo dice el contenido de mi vianda 5F3 nos roban, nuestro dinero juega la bolsa Sabías que somos accionistas de lo mismo que nos explotan Ni denuncia a la tía Cada vez que pase un planilla veo la lucha social